Trabajadores del sector de la hotelería y el turismo en la provincia de Granma desarrollaron un matutino especial de apertura de su jornada de celebración que culmina el próximo 4 de marzo. Mantener el legado del pidio Casimiro Sosa, mártir del sector, ha sido una máxima para los trabajadores de la sucursal Palmares en medio de los tiempos pandémicos y del recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Para nosotros los trabajadores, por lo menos aquí en el Café Palmares, fue un momento duro, difícil con el tema de la COVID, tuvimos que inventar cosas que nunca habíamos hecho en nuestra unidad y tuvimos, vaya, los cocineros, esforzarse, hacer métodos de platos que nunca se habían hecho para llevar y es el servicio nuevo que estamos prestando. Tenemos una clientela muy grande que no hacen una cola aquí desde por la mañana, 9 de la mañana, porque el servicio es con tremenda calidad. Hay una comida que no tiene comparación. Enmarcados en garantizar la prestación de los servicios con la mayor calidad, se empeñan los sindicalistas del turismo de cara al venidero 4 de marzo. El 2021 fue un año muy complejo. Para el sector del turismo, que es la locomotora de la economía cubana, se vio arreciado por el tema de la limitación de los cruceros, la entrada de los cruceros al país, la entrada de recursos materiales, por lo que tuvimos que buscar alternativas. Los trabajadores realmente hicieron un gran esfuerzo para mantener la prestación en la calidad de los servicios. De nuestras instalaciones, 7 estuvieron destinadas a la COVID, o sea, a la atención a pacientes y a trabajadores de la salud, que con mucho amor también atendieron a nuestro pueblo. Hoy los trabajadores han continuado el legado de nuestro mártir del sector, del pidio Sosa González, sabiendo crecerse ante todas las dificultades. Hoy también respaldando cada uno de los procesos que llevamos adelante en nuestro país, como es el proceso del plan de la economía, la presentación del plan y el presupuesto, y también apoyando y respaldando el proyecto del Código de la Familia. Durante la jornada de agasajo a los trabajadores del sindicato de la hotelería y el turismo, se reconocerán los más destacados por colectivos laborales y se ejecutarán acciones por la campaña Por Granma, lo mejor. Elena Lienz, en directo. Criminal, brutal.